No es cuestión de demarcar 0-1 porque acá la fuente es el propio entrenador con quien hablaba ayer por la tarde y me decía Gondó tiene una potencia tremenda y tiene técnica, sale muy bien del área y trabajamos mucho para que cuando él sale del área, Paradella entre y esto quedó plasmado y le dio resultado al conjunto de Sarmiento que si repasamos, como estamos haciendo ahora, alguna de las jugadas más importantes tuvo las más claras del partido, lo mereció ganar en términos de efectividad y es este chico, el rubio, el que marcó el peso del ataque y el que sin duda será un futbolista para seguir porque no solamente tiene la característica habitual que hoy veíamos en el otro finalista en Vázquez, la potencia en el área, sino que como aquí por ejemplo sale a jugar y lo que decíamos, Paradella pisando el área, buena actuación de los chicos de Sarmiento que están soñando despiertos y que más allá del Parade seguramente estén súper ansiosos por jugar una final que no solamente la merecen, sino que tienen con qué ganarla porque es un equipo que juega realmente bien, Carla Sí, ha sido muy interesante la propuesta de Sarmiento a lo largo de todo el partido tuvo muchísimas llegadas más en la segunda parte y todo relacionado con este movimiento que Seba remarcaba de Paradella, de Gondó también la participación de Brea, el número 11 que ha tenido sus movimientos en el área rival y que han generado ocasiones de peligro para el conjunto visitante que ganó por 2 a 0 además River no pudo convertirle un River que en la segunda etapa estuvo quizás un poco más apagado de lo que se esperaba y no ha llegado con tanta claridad Sí, Valencia, el hombre que veíamos recién no tuvo mucha participación lo mejor de River fue Fernández y algo de Santiago Montiel pero claro, las ausencias son demasiado o han sido demasiado para este River al que le faltaron 9 de sus 11 habituales titulares además con casos de COVID además con futbolistas que han subido de emergencia a la primera división como Lecanda y Peña Biafore digo, le faltaron a River y eso quedó claro aún así la propuesta de Sarmiento se nota tiene sus argumentos más allá de las ausencias para poder incluso ganarle al Boca de los nombres propios de primera pero quiero quedarme con esto que va a pasar ahora y que pasase un rato y es la historia de Gondó que fíjense cómo se recuesta allá sobre la derecha para que no lo sigan los centrales para distanciarse, para tener panorama lo vienen a buscar Montiel pie a pie, pie a pie zurdazo, gol para el recuerdo el de el 9 de Sarmiento y el de sus compañeros que seguramente tendrán en algún lugar especial esta tarde un golazo sensacional y aquí pura potencia Gondó para dejarle el segundo a Paradella y para que Sarmiento comience a definir la historia de una tarde lluviosa de otoño que quedará en la memoria de los hinchas porque claro, para Sarmiento no es habitual esto y está fantástico que tanto para estos chicos como para los hinchas que están del otro lado la cuestión sea celebrarlo en un tiempo en el que es cierto el fútbol